Y esta semana El Salvador es la sede del décimo congreso latinoamericano de paleontología en donde participan 14 países. Durante el congreso se llevarán a cabo conferencias magistrales, simposios y visitas de campo en el territorio nacional. Tenemos en El Salvador 44 sitios paleontológicos identificados y eso es lo que ellos se van a organizar para ir a conocer. Ellos nos aportan pero también nosotros como país les aportamos toda esa riqueza paleontológica que tenemos. Uno de los objetivos es mostrar la riqueza y la importancia del patrimonio que tiene el país en el área paleontológica. Se llevará a cabo en el Museo Nacional David J. Guzmán.